...estamos empezando los ensayos de La Verbena de la Paloma... ...esa obra maestra del género chico... ...que realmente conjuga lo folclórico, lo popular y lo culto... ...de una manera como podemos encontrar en pocas obras... ...tenemos que tener en cuenta que Breton... ...fue un compositor siempre obsesionado por las tendencias europeas... ...siempre obsesionado por Wagner... ...y sin embargo aquí afronta el desafío de hacer... ...una obra profundamente popular con raíces de folclore madrileño... ...muy profundas, conjuga ambas cosas de una manera magistral... ...y creo que eso es uno de los valores extraordinarios de esta partitura. Para mí dirigir este título supone un honor y un privilegio... ...tengo el mejor equipo que se puede tener... ...y vamos a trabajar muy duro para ofrecerles a ustedes... ...este título mítico del género chico español... ...que todos amamos, que todos llevamos sus melodías... ...impresas en nuestra memoria... ...los más aficionados, los menos aficionados... ...¿quién no conoce dónde vas con Mantón de Vanila?... ...esperamos que les guste... ...y que nos acompañen en esta aventura.